El Papa Francisco dijo que, en medio de la pandemia del SIDA-19, la competición deportiva de Tokio 2020 será un signo de esperanza y hermandad mundial. Foto, AFP. El Papa Francisco expresó el domingo su deseo de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, inaugurados el viernes, sean un signo de esperanza y fraternidad universal en este periodo de la pandemia de COVID-19 que asola el mundo. En este periodo de pandemia, dejemos que los Juegos Olímpicos sean un signo de esperanza, una señal de hermandad mundial y un sano espíritu de competencia. Dijo el Papa al final del rezo del Ángelus. El Papa bendice a los atletas en Tokio 2020. Que Dios bendiga a los organizadores, a los atletas y a todos los que colaboran en esta gran fiesta del deporte. Dijo a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro. Los Juegos Olímpicos se inauguraron oficialmente el viernes en una ceremonia a la que asistieron apenas unos cientos de funcionarios, después de haber sido aplazados durante un año a causa de la pandemia de COVID-19.